Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien, en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy vamos a ver cómo podéis generar unos buenos dinerillos con YouTube Shorts. Es sin duda una de las tendencias más importantes en estos días. Sobre todo porque nos permite hacer videos muy rápidos, muy chiquititos, muy compactos, muy atractivos. Subirlos rápidamente a la plataforma y empezar a ganar suscriptores, visualizaciones, visitas y un montón de cosas que podemos hacer con los Shorts. Sin embargo, uno de los problemas grandes de un Shorts es que muchas veces no queremos salir en cámara. Yo soy de esas personas, a mí no me gusta salir en cámara. Y por lo tanto, siempre hago mis cosas con softwares especiales. El problema de los softwares especiales es que son caros, son costosos. Si tú quieres un buen software para grabar videos, no te vale cualquier cosa. Te vale uno que sea bueno, que tenga buen soporte, pero son caros, suelen ser caros. Sin embargo, el software que te voy a mostrar hoy no tiene ese pequeño detalle de que sea un software caro, porque no es caro. Es de pago, pero también tiene una versión gratuita con la cual puedes empezar a trabajar y mirar cómo se hacen este tipo de videos. Pero antes de decirte todo esto, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. Y sobre todo a que compartas este video. Ponlo en tus listas de reproducción, porque cuando busques la referencia a veces no las encuentras. Así que coge ahora mismo, ponlo en tu lista de reproducción favorita y así no lo vas a perder y lo vas a tener localizado muy muy fácilmente. Como te decía, los Shorts de YouTube ahora mismo son tendencia y están generando buenos ingresos. Primero porque YouTube está pagando. YouTube paga porque tú hagas Shorts y subas contenidos. Y luego porque los Shorts son videos reutilizables. Reutilizable porque lo puedes subir a TikTok, lo puedes subir a Instagram, lo puedes subir a Pinterest. Y de esta manera empezar a generar una cadena de sindicación para que tengas más visitas en tu canal. O para que ganes más dinero si estás promocionando algo. O para que hagas más dinero en Google AdSense. En fin, ya tú ves que las posibilidades son muy muy grandes. Te voy a presentar el software que se llama InVideo. Esto es InVideo. ¿Ves? Ahí lo tienes. Es un software súper fácil. Tú puedes hacer un video súper bueno en menos de cinco minutos. O en cinco minutos. O como eres principiante y no sabes muy bien cómo va la plataforma. Pues a lo mejor te tomas un poquito más de tiempo. Pero puede ser muy muy rápido. Tienes tutoriales por si tienes alguna duda. Puedes pertenecer a su comunidad de creadores. Tú te metes a la comunidad de creadores. Y te van a resolver todas las dudas que tengas. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces a InVideo. A la comunidad de creadores de InVideo. Y a su canal de YouTube. Porque te van a dar montonazo de ideas. Para que tú puedas monetizar tus videos. Utilizando este software que es muy muy sencillito y muy rápido. Tienes más de 5.000 plantillas. Tienes esto de texto en video. Que ya sabes que es una de mis cosas favoritas. Y también tienes canvas en blanco. Para que dejes tu creatividad salir. Y empezar a hacer videos a tu gusto. Súper buenos. Quiero que sepas que tienen una versión gratuita. Aquí están los precios. Vamos a dar a pricing. Y tienes esta versión gratuita. Tienes 5.000 video templates. Una librería de 3 millones de activos. Tienes el texto speech automático. Ahora veremos esta utilidad que es súper buena. Y videos de hasta 15 minutos de duración. ¿Qué es lo malo? Y no es lo malo de InVideo. Sino lo malo de las plataformas. Lo malo es que InVideo. Evidentemente tiene que poner su marca de agua. El Watermark. Y si pones el Watermark. Pues se ve bastante feo. Si lo subes a YouTube. Si lo subes a Pinterest. Y quieres monetizar. Entonces yo te sugiero que te hagas tu cuenta. Primero free. Envías la plataforma. Guardes tus videos. Y cuando quieras publicar. Pásate a Business. En ese momento te pasas a Business. Haces tu pago. O bueno. Si quieres la ilimitada. Te puedes pasar a la ilimitada. Aquí no hay ningún problema. Te puedes usar la que tú quieras. Pero yo te sugiero que empieces con la Business. Con la Business ya no hay marcas de agua. Tiene todo esto. Más 10 activos de iStock Media. Un millón de assets premium. Y hasta 60 videos por mes. Quiere decir que puedes tener hasta 2 videos diarios para hacer y descargar. Y la versión ilimitada. Bueno. Pues tiene más cosas. Sobre todo lo que tiene es la parte de videos ilimitados. Pero bueno. Lo que yo quiero que veas es la facilidad que tú tienes para hacer videos cortitos. Shorts. No solamente shorts. Un montón de cosas. Primero vamos a ver cómo está el panorama de los shorts. ¿Ves? Yo puse shorts curiosidades porque la verdad es un tema que realmente tiene tirón. A la gente nos gustan las curiosidades. Nos gustan estas cosas. Mira. Este por ejemplo que lo acaban de subir hace un día. Se llama datos curiosos o cosas que realmente funcionan. Así funcionan las cosas realmente. Ya tiene 233 mil visualizaciones. 233 mil. Con un videíto de 33 segundos. Luego tenemos este otro. Que se llama la conexión entre empleados y sin 2. Y las curiosidades de. ¿Ves? Ahí está. Un videíto de 48 segundos. Con 82 mil visitas. Este es otro. Que tiene casi un millón de visualizaciones. Solo se subió hace dos meses. Casi un millón de visualizaciones. Imagínate lo que están ganando estas personas. Tiene 33 segunditos. Nada más. Este otro. El juego del calamar. Porque el juego del calamar ya sabes que está súper trending. Al menos en la fecha que estoy grabando el video. Es súper súper trending. Y tiene 20 mil visitas. Los vieron hace cuatro días. Y dura 52 segunditos. Este otro. Mira la caja geek. Un millón de visualizaciones. Con un short. De cosas que no sabías de Batman. Cosas que no sabías de Batman. Son videos cortitos. Que tú puedes hacer. Súper fácil. Y que te pueden dar un buen dinerito. Vamos a ver por ejemplo. Este canal. Este que se llama Native All Shorts. A esta página que se llama Social Blade. Y este es el canal Native All. Fíjate lo que está ganando esta persona. Nos vamos a ir de espaldas. Es de México. Por lo tanto en español se puede. Es de México. Tiene el 412 a nivel nacional. En México. Es entretenimiento. Y este señor. Se está embolsando. Entre 1625 mil euros. Al mes. Al mes. Una pasadota. Al mes. Es muchísimo dinero. Con un solo canal. Ya puede dedicarse tranquilamente. A vivir la vida loca. Vienen aquí. Su estimado de ganancias al año. Entre 19 mil. Y 310 mil. Al año. Y te aseguro que esta persona. Es bastante joven. Pero se dedica. Le mete tiempo. Le mete horas. A sus vídeos. Por lo tanto. Ha tenido un crecimiento. Bastante interesante. Mira aquí no. Esta persona está ganando mucho dinero. Con YouTube Shorts. Con vídeos cortitos. Es un ejemplo. De los que hemos visto por aquí. Hay muchos. Es este. Este que tiene más visualizaciones. De Curious Nauta Shorts. Pues tendrá más. Este otro. Es de Nil O. G. T. Suena fatal. Pero. O. Y también. Es. Vídeo cortito. Que está hablando él. De Juegos del Calabar. Este otro. De la caja aquí. También. Ganará. Muchísimo dinero. Te aseguro que ganan muchísimo dinero. Vamos a ver. Cómo nos puede ayudar. Invidio. A empezar nosotros. Con ese tipo. De vídeos. A entrar a Invidio. Yo estoy en Invidio ya. Fíjate que yo aquí tengo. Estos símbolos. Porque yo. Tengo ya un equipo de colaboradores. Como tengo un equipo. Pues puedo meter a mi equipo. Y que ellos. Realicen los vídeos. Que yo les estoy pidiendo. Como tengo la cuenta pro. Pues puedo hacer eso. Una cuenta gratuita. Desde luego. No tiene ese tipo de opciones. Pero bueno. Si tú quieres empezar con la cuenta free. Está bien. Y cuando ya quieras subir tus vídeos. Por favor. Pasa a la versión business. Para que no tengas las marcas de agua. Vamos a ello. Primate in place. Texto a tu vídeo. O blank canvas. Voy a poner este. En texto a vídeo. Y lo que voy a hacer. Es buscar en Google. Aquí por ejemplo. Datos. Curiosos. Y fíjate que hay un montón de datos curiosos. Del mundo. De los gatos. De la Biblia. Perturbadores. De Colombia. De México. De perros. De animales. Hay montones. Elige un tema. Un tema. No elijas mil temas. Un tema. Por ejemplo. Los gatos. Que tienen buen tirón. A la gente nos gustan los gatos. O perturbadores. Porque somos así. Nos gustan ver ese tipo de cosas. Vale. Vamos a los gatos. Datos curiosos de los gatos. Y me van a aparecer un montón de datos curiosos. De los gatos. 13 datos curiosos sobre tal. 10 datos curiosos de tal. 10 gatos curiosos. Bla bla bla. 40 curiosidades. Interesantes curiosidades. Gatos bla bla bla. Bla bla bla. Hay muchísimos. Yo voy a elegir uno aleatorio. Uno. Vamos a poner este. Que sea 5 datos curiosos de los gatos. O los michis. Que quizás no sabías. Le voy a dar clic. Y ya tengo aquí. 5 datos curiosos. De gatitos. Lo que voy a hacer. Es irme aquí. Voy a elegir. Text to video. Voy a elegir. Formato vertical. Porque quiero un short. Y aquí. Ya tengo muchas plantillas. Estas están las plantillas. Stories. Bla bla bla. Bla bla bla. Voy a elegir una bonita. Por ejemplo. Tú no tienes que ver la imagen de fondo. Tú tienes que ver todo lo demás. ¿Ves? Entonces. Vamos a elegir una cualquiera. Para irnos rapidito. Y vamos a elegir. Por ejemplo. Esta. Hay tantas tan bonitas. Que no me he decidido. Vamos a elegir esta. Para que sea rápido. Clic. Ya la tenemos. Mírala. Que bonita es. Y uso esta plantilla. Use this template. Y ya lo tenemos aquí. Dice. Add to script. Aquí. Recomendado. Primero le vamos a poner el headline. Y le voy a poner aquí. 5 curiosidades. Gatunas. Por ejemplo. Tú le pones uno que sea más atractivo. Y voy a poner la historia. Y la historia es esta. Lo que voy a hacer. Es. Copiar. Las. Los textos. Los gatos. No sienten sabor dulce. Por ejemplo. Hay un montón. Voy a elegir todos. Uno. Dos. Tres. Hasta ahí. Copio. Me voy aquí. Lo pego. ¿Ves? Está pegado. Ya lo tengo ahí. Voy a quitar estos espacios. Esto lo voy a quitar. Porque no me gusta. Fuera. Esto lo quito. Esto lo quito. Debí haber puesto un contador de tiempo. Para que veamos que realmente. Me toca muy poco. Me toma muy poco tiempo hacerlo. Voy a ir por los otros dos datos curiosos. Que son estos dos. Este y este. Control C. Me voy para acá. Lo pego. Ya está. Quito esto. Y quito esto. Y aquí lo separo. Ya está. Ya lo tengo. Fíjate que también puedes poner tu URL directamente. Y tus media files. Yo me voy al siguiente. Me dice. Demasiado texto para una escena. ¿Quieres que lo rearreglemos por ti? Sí. Yo aquí siempre te sugiero que le digas que sí. Para que él nos lo haga ya bien separadito. Y como tiene que ser. Ya está. Ya lo está acabando. Está acabando la edición. Y en cuanto acabe. Ya lo tenemos. Aquí está. Es eterno. Eterno. Este texto. Y ya nos lo ha puesto como mejor ha podido. 5 curiosidades gatunas. Bla bla bla. Nosotros podemos elegir los fondos. Porque evidentemente los fondos a veces no coinciden. Mira este que bonito. Ya tiene el fondo de gatos. 4 de 17. Me ha hecho 17. Son muchos. Son muchos porque yo quiero un video cortito. Lo que voy a hacer es quitar cosas. Por ejemplo. Los gatos no sienten el sabor dulce. Y esto lo puedo quitar. De acuerdo con lo explicado. Bla bla bla. Delete. Sí. Movemos a esa escena. Y me paso al número 2. Los datos. Los gatos no sienten el sabor dulce. Y estos los voy a quitar todos. Fuera. Tú los puedes dejar. Si no vas a hacer un short. Si vas a hacer un short. Quítalos. Aquí está el número 2. Los gatos domésticos pasan cerca del 70% durmiendo. Lo dejamos. Y esto lo quito. Fuera. Es una pena. Porque la información es muy buena. Pero como quiero short. Pues lo quiero quitar. Esto lo voy a dejar así. Qué ganas de ser un nuchi. Porque es bonito. Este lo quito. Este es el número 3. Los gatos bla bla bla. Y lo voy a quitar aquí. Delete. Esto fuera. Este lo quitamos también. Porque no es un numerito. Fuera. 4. Posee uno de los sistemas sensoriales más sofisticados del mundo. Lo dejo. Este lo borro. Delete. Fuera. Este lo borro. Delete. Fuera. 5. El órgano. Bla 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 bla. Los gatos tienen una particular ya que el órgano bla 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 bla. Fuera. Sí. Por eso a veces cuando bla 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 bla. Fuera. Fuera. Y ya lo tenemos. Ahí están nuestros 5 datos curiosos de nuestros gatitos. 5 curiosidades ganun. Gatunas. 8 diapositivas. Tú aquí si quieres. Le das clic a video. Por ejemplo. Y aquí vamos a poner gatos. Buscamos. Y subimos un gatito. Por ejemplo. Voy a subir. Este gatete. Lo voy a arrastrar hasta aquí. ¿Ves? Aquí. Lo dejo. Lo voy a cortar. Porque no lo quiero tan largo. Y dice aquí. Trim video to fit. Sin. Entonces le voy a dar que lo recorte. Hasta que encaje en la escena. Ya está. Done. Yo no tengo ni que molestarme en cortar. Ya lo tiene. Ya lo tenemos. Luego este. Lo voy a dejar así. Porque. Para que no sientan el dulce. Pasan durmiendo el 70%. Esto de aquí yo voy a buscar un gatito durmiendo. Esta por ejemplo. Yo puedo cogerla. Insisto. Porque tengo la versión premium. Si no tienes la premium. Pues tienes que buscar. Otro tipo. De contenido. Ahí está. También le voy a decir que lo recorte. Hasta aquí en la escena. Le damos. Ya está. Mira lo que bonito se ve. Que gracias. Ese es un guiño. Ahí. Los gatos tienen cinco dedos. Cada pata. En cada pata delantera. Pero solo cuatro en la parte posterior. Puedo dejar este. O poner otro gatito. Y voy a poner estos gatitos. Aquí. También lo corto para que encaje en la escena. Lo cerramos. Ya está. Aquí ya tiene otro. Pues en un sistema de navegación. Voy a ponerle. Este. Este gatito. Lo mismo. Que me encaje en la escena. Y yo lo tengo que cortar. Y aquí los olores. Entonces le voy a poner otro gatito. Este otro. Trim. Y le doy. Ya está. Ya los tengo. Duración total. Me pone un minuto. Así que lo tengo que hacer más cortito. Duración total. Un minuto con tres. Lo máximo que nos soporta shorts. Es un minuto. Es decir. Hay que cortar. Vamos a cortarlo. Siete segundos. Siete. Siete con cuarenta. Este lo vamos a cortar. Así que este le vamos a dar a editar. Porque es mucho para ver un título. Si abres editor. Mira. Tiene un editor. Súper sencillito. Este. Ves que está. Esta es la duración. Pues lo voy a cortar. Lo tengo. Le doy a trim. Ves. Me pongo en esta. En esta capita. Aquí. Donde dice media. Le doy trim. Y lo voy a cortar. Vamos a cortarlo. Que dure solo cinco segundos. Como aquí se me desfasa. Voy a poner que todas duren cinco segunditos. Cinco segundos. Y este. Lo voy a agrandar. Así. Todas a cinco segundos. Listo. Le doy a save. Y vamos a ver si me he quitado de en medio esos segundos que me sobraban. Es muy sencillo. Como ves. El editor. Súper fácil. Me queda un segundito. O sea. Lo creo con un segundo. Así que esta la vamos a dejar así. Dura siete. 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 Veintidós. Excesivo. Excesivo. Vamos a editarlo. Le damos a editar. Nos aparece nuevamente el editor. Súper fácil. Este editor es muy sencillito. Y vamos a quitar los medios que nos sobran. Mira. Aquí tenemos una imagen. Que es una tortuga. No la queremos. Le damos a suprimir. Tecla suprimir. Fuera. Esta imagen. No la quitamos. Esta imagen. No la quitamos. Y solo nos quedamos con el video. Y este video dura siete segundos. Lo ponemos hacia acá. Esto. Ahí. Son veintidós segundos. Es muchísimo. Cogemos todo. Y lo recortamos. A siete segundos máximo. Y ahora me van a sobrar segundos. Pero está bien que me sobren. Siete. Mi video lo hago más grande. Fíjate con qué facilidad estoy arreglando el video. Esto lo dejamos también. Bien. Arreglado. Ya está. Perfecto. Ya lo tengo. Le doy a guardar. Save. Y ya lo tengo todo. Ya que está todo. Son cuarenta y siete segundos. Y lo que tienes que hacer tú al final de todo esto. Es poner una escena. Al scene. Y en esta escena. Tú puedes poner una recomendación. O lo que tú quieras. Lo que voy a hacer. Es poner. Un texto. Aquí entra el texto. Y. Para más. Gatitos. Clic. En el enlace. De abajo. Y pongo. Una flechita hacia abajo. Vale. Ya lo tengo. Le voy a poner un media. Vídeo. O una imagen. Puedo poner una imagen. Voy a buscar una imagen. Y le voy a poner una flecha. Arrow. O flecha. También te lo lee en español. No hay ningún problema. Una flecha hacia abajo. Esta por ejemplo. Ya la tengo. ¿Ves? Y que vaya hacia abajo. Para más gatitos. Clic hacia abajo. Cinco segundos. Total de cincuenta y un segundos. Aquí me lo pone. Genial. Ya lo tengo. ¿Qué más voy a hacer? Le voy a poner música. ¿Ves? Aquí tiene. Música. Tengo diferentes géneros. Estados. Sci-fi. O misceláneos. Vamos a poner mood. O sea, estados. Y vamos a ponerle Playful. Por ejemplo. Y dentro de Playful. Cuida con la música. Que sea libre de derechos. Porque si no vas a tener problemas. Esta por ejemplo. Está bien. Le voy a dar a más. Y dice que se va a reemplazar. Sí. Me va a reemplazar toda la música que tenía de fondo. Y así ya. La música. Ya está. Ya está adicionada a mi video. Vale. Ahora sí. Ya lo tenemos todo. Y simplemente. Ya está salvado. Es save. Esto es todo. Simplemente vamos a irnos a descargar. Le damos a Download and Share. Me pide la definición. Evidentemente yo la quiero en la más alta. Estas definiciones. También van en función del plan que tengas. Vamos a darle a Export. Mientras se descarga. Ya lo tenemos. Ha sido muy rápido. Como ves es muy sencillo de usar. Y te recuerdo que la gente detrás de NVIDIA. Están listos para ayudarte. Si tú tienes dudas. Tienen una comunidad. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces. Y la buena noticia. Es que. Si vas en serio. Y quieres ir ya a la versión de pago. O quieres probar la versión free. Y luego pasar a la versión de pago. Quieto. Quieto ahí. Aquí abajo vas a tener un cupón de descuento. Del 25% en cualquiera de los planes que elijas. Tú puedes mirar. Trastear un poco con la versión gratuita. Y luego te vas a la versión de pago. Con el cupón de descuento de 25% que vas a tener aquí abajo en la descripción del vídeo. Les está renderizando. Está haciéndolo todo ahí. Y yo puedo compartir el vídeo rápidamente en YouTube, en Facebook, Twitter o en la comunidad de NVIDIA. Y pásate por aquí por la comunidad de Facebook de NVIDIA. Porque hay un montón de gente que está haciendo vídeos, que está comercializando, que está monetizando, que está haciendo muchas cosas, plantillas. Y te van a ayudar bastante. Aquí abajo también te voy a dejar el enlace a su comunidad de Facebook y a su canal de YouTube para que veas más tutoriales de ellos. Empieza a hacer tus vídeos. Que sean cortitos. Son YouTube Shorts. Ya te he mostrado cómo, la verdad, hay dinero aquí. Hay mucho dinero. Desde luego, esto no quiere decir que si vas a hacer un vídeo, lo subes a YouTube y ya te vas a hacer rico de la noche al día. No. Esto quiere decir que tú vas a tener que estar subiendo vídeos. Hacer posible. Hacer posible. Todos los días. Un vídeo cada día. Son, a ver, es un minutito que tampoco te toma tanto tiempo. Por ejemplo, te buscas un tema, como lo que buscamos aquí, un tema de datos curiosos. Y te aparecerán un montonazo de datos curiosos. Te haces un calendario y vas subiendo un vídeo diario, un vídeo diario, un vídeo diario. Y ya lo verás como poniendo el tag Short y el nicho que has elegido. Por ejemplo, Short, gatos, 5 curiosidades gatunas, curiosidades de gatos, curiosidades para gatos. Mira, ya está, ya lo he terminado. Ahí está, lo puedo bajar. Este es el previo. Está súper bonito. Ya lo tengo. Cuando yo quiera, lo bajo. Mira. Qué bonito. Se ha quedado súper bonito. Lo voy a descargar. ¿Ves tú? Lo descargo. Aquí está. Aquí lo tenemos. In vídeo, 5 curiosidades. Después ya lo subo a mi canal de YouTube. Le doy los tags correctos. Le doy todo lo adecuado. Y empiezo a reanquear y a recibir visitas en mi canal. Mira qué bonito ha quedado. Ha quedado genial. En muy poquito tiempo. Tú no lo has visto lento porque te estoy dando yo el tutorial paso a paso, paso a paso. Mira qué bonito ha quedado aquí. Para más gatitos, clic en el enlace de abajo y la flecha. Genial. Yo aquí además puedo aprovechar para poner enlaces de afiliados. Si estoy vendiendo comida para gatos, un ropita para gatos, juguetes para gatos, yo qué sé. Hay un montón de cosas. Camisetas, tazas, un montón de cosas que puedo vender para gatitos. Bueno, pues ya pongo ahí mi enlace en la descripción. Y además de poder monetizar mi canal, puedo ganarme dinerito vendiendo cositas con marketing de afiliados o con mi tienda online. Como sea. Como ves, hay mercado, hay opciones. E invidio te ayuda porque va muy rápido. Puedes hacer vídeos muy rápidos. Las plantillas están ahí. Has visto que los assets los tienes todos a la mano. No tienes que salir de la plataforma para nada. Tienes todo lo necesario aquí y puedes empezar a trabajar ya, sin salir ni un momento de la plataforma, sin distraerte. Te recuerdo que tienes un cupón de descuento por si te animas a ir ya en serio. Cupón de descuento del 25. Te lo voy a dejar aquí abajo en los enlaces porque te van a ayudar en cualquier duda que tengas. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado el vídeo, que le veas todo el potencial que tienen los shorts, porque la verdad están muy bien. Que le veas el potencial a la plataforma porque te pone todo en uno, no te tienes que salir. Y que empieces a monetizar cuanto antes con tus canales de YouTube y los shorts. Puedes hacer más de un nicho e ir más rápido porque puedes bajarte todos los vídeos que quieras con la versión Enterprise o bien dos diarios, que ya son muchos, con la versión Business. Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. No olvides darle clic a la campanita para suscribirte al canal y compartir este vídeo. Y además, recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! ¡Gracias!